Y... Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te traigo como es que puedes tener visión nocturna en tu Minecraft de celular Minecraft P de una manera muy fácil y muy sencilla Antes de enseñarte como es que puedes tenerlas infinitamente y sin necesidad de texture pack Simplemente te pido por favor que dejes un buen like, un comentario y te suscribes si aún no lo has hecho Te pediría de mucho, mucho favor que dejarles un comentario yo que así me ayudas con el algoritmo de YouTube Y poquito más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para tener esto? Ok, en el apartado de comentarios va a estar mi comentario fijado obviamente con todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas, para que me sigas en, te unas al Discord, me sigas en Twitch porque es muy importante Si no, no te va a funcionar, ¿eh? ¿En serio? Sí, de verdad, entonces para que tengas el cuidado Este, una vez que hagas eso le vas a dar en ver más y hasta abajo te va a salir IP o link de lo que viste en el video, ¿ok? Entonces ahí va a haber un link de Mediafire, va a haber dos opciones de descarga Tú descarga cualquiera de las dos y simplemente lo vas a instalar, ¿ok? Tal cual, así de sencillo en Discord, sí, muy sencillo, solamente tienes que instalarlo, lo instalas tal cual Estoy viendo que aquí está abierto, o sea nadie dice, así se puede meter por aquí en mi casa, estoy muy triste Nunca había dado cuenta, pero bueno, te decía, lo vas a instalar así de fácil y sencillo, lo instalas y ya está, simplemente eso ¿Qué es eso que me estás pasando en Discord? Bueno, eso que te estoy pasando es el Minecraft Ya con, como quien dice, con un arreglo para que tengas esta visión nocturna en cualquier servidor, ¿ok? En cualquier lugar vas a tener visión nocturna sin necesidad de texturas o pociones, simplemente te instalas eso y ya está Es muy fácil y muy sencillo, cualquier duda, pregunta o sugerencia, háganlo en los comentarios y un poquito más Ok chicos, nos vemos en el siguiente video, espero que te resulte útil, te lo cuidas tras la Cauliflower Y bueno, te invito a que me sigas en Twitch y ya está, nos vemos, te lo cuidas, chao chao Y bueno, te invito a que me sigas en Twitch